Hola jinetes, hoy voy a llevaros conmigo a una clase con mi entrenadora, os voy a enseñar lo que trabajamos, no sé lo que haremos y también os voy a enseñar cómo estructuramos la sesión, que normalmente es bastante similar y bueno, nos voy a poner sus comentarios, primero porque es en catalán, pero bueno, os voy a poner mis comentarios, os voy a ir contando lo que hacemos, lo que trabajamos y tal, y yo os lo voy a enseñar un poquito, así que vamos con ello. Hoy voy un poco justa de tiempo, además como tenemos que grabar y todo, voy justa, así que bueno, ya me he puesto las botas, aún no he ido a buscar al héroe, he sacado todas las cosas y así vamos muy rápido, también le tengo que dar cuerda antes de dar clase porque ayer descansó, le voy a dar un par de vueltas para que pegue cuatro botes y eso. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Vamos? ¡Vamos! Bueno, la sorpresita de hoy, es que el héroe se ha quitado una herradura una vez más, veo que es el pie izquierdo, así que bueno, ahora hemos llamado al herrador, que decía que venía ahora, casi no podemos hacer clase, al final sí, o sea, el mes pasado ya se la quitó y este mes otra vez, así que bueno, perfecto todo. ¡Gracias! 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 A la cuerda cuando tengo que hacer clase realmente no le doy mucha caña porque si no se cansa mucho, aún no tiene mucho fondo, aún es joven y tal Así que no le puedo tampoco machacar mucho, simplemente le doy un par de vueltas a cada mano Así que le trabajo las dos manos Y la verdad es que le va muy bien porque empieza más suelto al haber calentado ya la cuerda Ya que es un caballo que hasta que no arranca va un poco a ralentir Y nada, eso hago un poco de paso, trote y galope, así rapidito y me subo Depende también si le veo muy muy fuerte, sí que le doy un poco más Pero por ejemplo hoy estaba súper súper bien, o sea no ha pegado ni un bote Así que le he dado súper poca cuerda Y empezamos la clase La clase siempre la empezamos andando al paso un ratito Depende del día es más o menos, pero bueno por lo menos 5-10 minutitos siempre los tiene de andar También si le doy cuerda le doy un poco menos de calentamiento porque ya está, ya lo he calentado antes Y entonces ya vamos más directamente a trabajar Ahora para calentar al paso, bueno le doy primero riendas largas Y luego las cojo un poquito con un poco de contacto y ya empiezo con las sesiones a la pierna Ahí ya veis que he empezado Normalmente las hago desde línea central, pero como había muchos caballos hice lo que pude y lo hice más desde línea de cuarto Ahí otra vez, le voy haciendo unas cuantas sesiones así con las riendas largas Sin ser muy exigentes, simplemente que se da bien a la pierna y que empiece a estar sobre todo reactivo y que se empiece a doblar Ahí mi entrenadora ya me ha dicho que me conecte Siempre cuando ando al paso y tal lo hago sin ella O sea, la llevo en el walkie-talkie y aquí un poco la chachara Y ya empezamos el calentamiento, empezamos siempre lo normal, al trote levantado Hacemos algunos círculos grandes Al principio ahora no le estamos exigiendo mucho, simplemente pues líneas rectas, círculos grandes Y estamos buscando mucho que se active, veis que ahí va bastante activo Porque es lo que os he dicho antes, que empieza muy baguete y luego a medida que va calentando se activa Así que vamos buscando eso, que vaya rápido, rápido, rápido Que tenga los pies rápidos Y luego ya, una vez hemos hecho un poco a cada mano, hacemos sesiones a la pierna también al trote Las sesiones a la pierna le van súper bien Y ahí, justo me decía mi entrenadora, que esté reactivo a la pierna Pues en este caso ahora, por ejemplo, sería la izquierda ¿Vale? Y que reaccione bien a esa pierna Y esté, bueno, básicamente buscamos en todo el calentamiento activar un poco la reacción Porque una vez se despierta, luego ya está súper bien Pero tenemos que conseguir que se despierte Y luego también, todo eso que creamos con la pierna También recogerlo en la mano exterior Y que se apoye en la rienda exterior Es lo que buscamos con las sesiones Y aquí ya empezamos a galopar Normalmente ahora estamos haciendo, como hacemos poco rato Estamos haciendo el trote y el galope seguido No hacemos paso en medio Y luego ya una vez hemos acabado, hacemos el paso Al galope lo mismo, hacemos poquito realmente Hacemos un par de vueltas, literal, a cada mano Un par de círculos Volvemos a cambiar de mano con otra sesión a la pierna Que le van muy bien otra vez Galopamos a la otra mano Hacemos exactamente lo mismo Y luego ya sí, que le damos la pausa Aquí también, veis, busco que esté activo Y galopamos otra vez Al salir al galope también Buscamos que tenga fuerza en esa transición Porque si no sale muy apagado, veis ahí Le alargó un poco Y ahí ya reacciona Un círculo Y nada, ya está Y ahora ya le dejamos descansar Y nos ponemos a trabajar Y nos ponemos a trabajar Ahí ya le hemos dejado Descansar un poquito de paso Ahí ya veis que he recogido las riendas otra vez Y hacemos transición al galope Ahora ya tenemos las transiciones al galope más dominaditas Y ya salimos directamente paso al galope Aún se tienen que acabar de perfeccionar Obviamente, pero las tiene cada vez mejor Y vamos a trabajar este ejercicio Que es línea central Doblar a lo largo, como le queráis llamar Y vueltas de 10 en teoría Aunque muchas veces las hacemos más pequeñitas Veis ahí que no llego a la pared Buscamos realmente hacerlas lo más pequeñas posible Pero también veis que llevo la línea central un poco a la izquierda Así que bueno, acaba siendo de 10 más o menos Pero eso, veis, no llego a la pared Y buscamos que sea un giro lo más brusco posible Me explico como, o sea, realmente intentamos como llevarlo al límite Porque le va muy muy bien Pues para ponerse en el dorso Para doblarse y tal Hemos descubierto que es un ejercicio que le va muy bien Y ahora lo hacíamos hace un tiempo Y ahora lo hemos vuelto a hacer a otro nivel Porque ahora se sienta más y gira mejor y tal Así que lo hemos como vuelto a coger Seguramente lo habéis visto ya alguna vez que lo hemos hecho Y nada, vamos haciendo esto a las dos manos Buscamos eso, que gire rápido Que tenga una reacción rápida Y al final es algo que le obliga a equilibrarse Porque si no se cae Veréis que en algún momento se me cae al trote Porque por ejemplo no puede Y le hace coger muchísima fuerza en los posteriores ¿Vale? Para todos los que me preguntáis ejercicios para fortalecer posteriores Y que tengan más fuerza Que los usen más Este ejercicio va muy bien al galope, por ejemplo Porque les obliga Entonces Leroy es un caballo que si puede no hacerlo, no lo hace Entonces con ejercicios de este tipo Tiene que hacerlo sí o sí Porque si no, no podría girar Así que le va muy bien Y realmente después de hacer este ejercicio Se pone súper fácil en el contacto Se pone muy bien en el cuerpo Y lo que vamos buscando ahí también Ahí le doy un descansito Porque es súper intenso Tenéis que tener eso en cuenta Que es un ejercicio muy intenso Lo que vamos buscando ahí Es que se impulse antes de hacer la vuelta ¿Vale? Es lo que estábamos haciendo ese día ¿Veis? Ahí se cae al trote porque no puede Y luego giramos como con esa impulsión Es un poco bruto ¿No? Es un ejercicio bonito de ver Pero de verdad que va muy bien Probarlo con vuestros caballos Eso Buscar la impulsión Antes de la vuelta Para que la hagan con fuerza Y pisando bien con los pies Otro descansito hecho Realmente hacemos muchos descansos Porque le hacemos un trabajo intenso Entonces necesita descansar Si no llega un punto que no puede Y ahí vamos con el trote Hacemos mucho trote parada Esta parada por ejemplo es súper mala El caballo para Bueno sin meter los pies Está súper rígido Os lo he dejado para que veáis la mala también ¿Veis? Ahí que le muevo un poco la cara Para que suelte el cuello Porque está súper rígido Y vamos haciendo ese trote parada Trote parado Varias veces Al empezar a trotar Le va muy bien para Para empezar a meter los pies Y tal Y también para soltarse Porque empieza muy Bueno como habéis visto en la primera Siempre empieza así Y esta está mucho mejor Y a ella la carecio mucho Porque es algo que le cuesta Y nada Hacemos eso Y luego El trote parada Lo transformamos A trote De trabajo Y trote un poco más reunidito Que sea casi cayendo al paso Porque ahí tiene que usar sus pies Y luego también buscamos Que la reacción de salida Sea buena Ahí meto una vuelta Y luego entre medio de esto Pues ya empezamos a incluir Un poco de espaldas adentro Hay días que sí que nos centramos más En un ejercicio en concreto ¿Veis ahí? Que hace hasta un par de tranquitos De pie a C Ahí mal coordinado Pero estaba súper orgullosa de esto Porque tuve muy buena reacción ahí Así que le dejamos un descansito Y eso es lo que hacemos Lo llevamos un poco atrás Como habéis visto ahí Que no llegamos a la parada Y volvemos a hacer que salga para adelante Otra cosa para fortalecer los pies Transiciones dentro del mismo aire Súper súper bueno ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Ahí os he dejado Habéis visto un poco de pelea con la mano Ahora lo máximo que hace Del contacto es esto Pero os lo he dejado para que lo veáis Y ahí ya volvemos a trabajar el galope Realmente este día Bueno, nos hemos centrado mucho en el galope Estos últimos días nos estamos centrando bastante en el galope Porque el mejorar el galope Hace que mejore mucho el trote Y aquí ya vamos un poco más relajados No tan para adelante Y ya vamos a trabajar Que venga un poquito para atrás Veis ahí que se sienta un poco Toco con la fusta Y volvemos a dejarlo salir para adelante Es básicamente este ejercicio que hacemos Y ya vamos a buscar ¿No se cons caracteriza a la agriculture? ¿No? ¿Nos onca? Ahí volvemos a trabajar un poco las transiciones paso-galope-paso, porque la transición de galope-paso anterior fue mala, así que hemos hecho un poco para mejorarla, porque lo que hace es volcarse mucho sobre las espaldas y no aguanta su peso, así que hemos hecho unas cuantas para mejorar eso que ha hecho mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que os haya gustado ver nuestra clase. Si os gusta poder ir haciendo más. Os digo esto con todos los vídeos, pero bueno, voy haciendo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.